A través de mis redes sociales me han preguntado si tengo videos los cuales yo consideré sean reales y a la vez sean mis favoritos, en este material les presentaré un top conformado por cinco vídeos los cuales son los favoritos de un servidor quizás no sean tan impactantes pero considero pueden ser reales iniciamos con el vídeo esto es Tony Ruiz exponiendo tus miedos posición número 5 y 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 posición número 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Número 4 Posición número 3 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 Gracias por ver el video. 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 Recuerda compartir este video en tus redes sociales y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Sígueme por mi fanspage. Te dejaré el link en la descripción del video. Continuamos con el top. Posición número 2. ¡Ven a ver esto, boludo! ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Mira, ol hut! ¡Mira, olPe, olふ! ¡Se paro! ¡Se paro! ¡Se paro! ¿Por qué? ¡Vengan ahí! ¡Vengan! ¡Tréjate convinced! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No vale a ver! Vamos, vale, vamos, vamos... Unos años atrás TV Azteca transmitía un programa llamado Infarto el cual constaba de hacer bromas pesadas a personas comunes y corrientes llevándolas a punto del infarto En una emisión el equipo de TV Azteca se encontró con un espectro real Te quiero pedir un favor, comparte este video y recomienda mi canal Déjame comentarios en el buzón y deja tu buen like Ya que por mostrarte este video de TV Azteca, YouTube me pondrá un strike Pero por mostrárselo a mis seguidores, bien vale la pena Aquí el video y juzga tú mismo No, si hay algo fuerte No me asusten Sí Sí, iba a cortarte el número 4 Yo tengo lista la sala Todo por ahora, víctima Seguida Pensiona Pensiona Esa silla no Esa silla no la va a ver la víctima Esa no era la silla, Jesús Esa no era la silla Esa no era la silla Oye, pero se llegó fuerte aquí en la toma Ahí como un fantasma Está raro porque esa silla no se lo movía No hay nadie ahí Oye, nuestra toma ahí se metió algo ahí Es un fantasma Aguanta, no cortes Aguanta, no cortes No, no cortes No, no cortes Sí, sí, sí Aguanta, no cortes De pronto, cuando la víctima descubrió que estaba en infarto Y grabábamos sus reacciones La historia cambió su giro Impredeciblemente, una extraña energía envolvió la habitación Frente a nosotros, claramente apareció un espectro Luego, esa fuerza se volcó sobre nosotros Golpeando y dejando inconsciente a una de nuestras compañeras Algunos solo sintieron la ráfaga estremecedora Otros sí lograron ver a un ser espectral Pero todos estamos seguros que ahí se presentó una fuerza extraña Hay algo muy fuerte aquí, ¿eh? Ahí la tenemos otra vez Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Qué pasó? Sigue, Aguanta, Aguanta ¿Qué pasó? Gaby Espero que este top haya sido de tu agrado Te veré en un próximo material Esto fue Top 5 Tony Ruiz Exponiendo tus miedos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!